El Internet 5G, el más rápido del país, llegó hasta aquí. Ahora sí, te podrás mantener comunicado con tus seres queridos a través del mejor Internet y Tecon Media. Internet para tu casa, negocio o vehículo totalmente inalámbrico, sin antenas exteriores ni instalaciones complejas. Solo conéctalo a una fuente de energía y listo. Conecta tu dispositivo si chatea, transmite en vivo en banda ancha de amplio espectro, disfruta de tus canales deportivos y resolución 4K para tu Smart TV. ¿Qué esperas? Contrata ya tu servicio de Internet 5G.